Tú eres y testigo, mi fantasía es contigo Susurrando en los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía I am the king, you wanna be I am the king, you wanna be